¿Qué están buscando con el tema Venezuela? El presidente de Venezuela es Nicolás Maduro y lanzó una contundente advertencia al empresario Elon Musk, acusándolo de estar detrás de conspiraciones distintas a desestabilizar la democracia en el país. Durante un discurso televisado, Maduro afirmó, sabíamos que tú estabas detrás de todo esto, señalando a Musk como uno de los responsables de fomentar el caos y la inestabilidad política en Venezuela. Según Maduro, estas acusaciones forman parte de una estrategia más amplia para socavar su gobierno y generar incertidumbre entre los ciudadanos. Vamos a mirar a Nicolás Maduro, tenemos bastantes fuentes para esto. Y hay una cosa que llaman redes sociales, que crea una realidad virtual. ¿Y la realidad virtual quién la controla? Nuestro nuevo archienemigo, el célebre Elon Musk, que desesperado da la cara y él quisiera venirse con sus cohetes y con un ejército a invadir Venezuela. Elon Musk, menos mal que diste la cara, porque sabíamos que tú estabas detrás de todo, Elon Musk, con tu plata, con tu satélite. Pretende él controlar al mundo. Ya controla Argentina, Elon Musk. Va por el litio de ustedes, pueblo argentino. Ya controla Ecuador. Es la representación de la ideología fascista en el mundo. El poder económico, respaldando la ideología fascista de extrema derecha. Antinatura. Antisociedad. Y ahora entonces, lo tenemos como archienemigo de la paz de Venezuela. Hoy sacó un ex. Ustedes no lo vieron. Da vergüenza. Lo voy a decir porque da vergüenza. Sacó un Twitter, que llamábamos antes. Con unas imágenes de un agente llevándose unas cosas, unas cajas. Y resulta que era un video de por ahí, de un agente llevándose unos aires acondicionados. Entonces él dijo, la prueba contra Maduro que se robó en las elecciones. Las cajas que se están robando el CNE. Elon Musk. Elon Musk. Estás desesperado. Te fuiste de boca, Elon Musk. Contrólate. Que te van a llevar al fracaso. Igual que esta derecha llevó al fracaso a todos los políticos estadounidenses. Elon Musk. Quien se mete conmigo, se seca. Quien se mete con Venezuela, se seca. Elon Musk. ¿Quieres pelea? Vamos a darle Elon Musk. Estoy listo. Soy hijo de Bolívar y de Chávez. No te tengo miedo, Elon Musk. En su declaración, Maduro no proporcionó detalles específicos sobre las supuestas conspiraciones, pero enfatizó que su gobierno está alerta y preparado para enfrentar cualquier intento de desestabilización. La advertencia del presidente venezolano a una figura tan prominente como Elon Musk ha generado una ola de reacciones tanto a nivel nacional como internacional. Esta situación añade un nuevo capítulo a la ya compleja relación entre Venezuela y figuras influyentes del sector tecnológico y financiero y global en este mundo. Pero analicemos realmente qué es lo que pretende Elon Musk, qué es lo que pretende la oligarquía con Venezuela. O sea, el señor tiene una red social, ¿por qué se mete en política? ¿Qué tiene que ver con Venezuela? ¿Qué pretende con Venezuela? Eso deberíamos de saberlo. Deberíamos de conocerlo a fondo. Porque las redes sociales son para informar el dueño de la red. Métase la lengua donde no le entran los rayos del sol. Pero no ingera, no tenga injerencias políticas en un país. Los países son libres, soberanos. Libres, soberanos. Lo que yo veo es que hay una tremenda, una reverenda metedura de manos del poder en las elecciones de Venezuela. Pero miren, aquí precisamente hay un documento que se lo postea en X. Y se lo postea en X y precisamente dice Elon Musk, burro, el burro sabe más que maduro. Frente a Ian Millet-Chon, que postea también en la cuenta y dice lo siguiente, ya les voy a dar lectura a lo que está diciendo. El líder ilegítimo venezolano Nicolás Maduro, quien muy probablemente ganó la reelección mediante fraude, le está declarando la guerra a Elon Musk, a quien llama a su archienemigo. Afirma que Elon Musk quiere invadir Venezuela con sus cohetes espaciales. Eso es lo que estamos mirando en este momento. Y aquí está, obviamente Ian Millet-Chon lo escribe en inglés, pero Elon Musk lo repostea y dice, el burro sabe más que maduro. Sé que afirmar eso es terrible, más para el dueño de una red social, no, el burro sabe más que maduro. Hay que respetar, señor Elon Musk, hay que respetar a la sociedad del mundo. Esta gente que es dueña de dinero y todo eso, es la que tiene polarizado a los mundos. Se meten, hacen lo que les da la gana, ya se meten con países, en fin, suspenden cuentas, es decir, hacen lo que quieren. Si todos los usuarios nos fuéramos a ver qué iba a hacer. Yo en realidad no le justifico a este Elon Musk que se meta con los temas de Venezuela. Para mí eso es como invadir una nación. Entonces, voy a repetirles, y aquí está el documento que quiero que ustedes lo vean. Déjenme colocárselo para que tengan la idea de este documento, que es importantísimo. Es importantísimo que ustedes revisen para que tengan el concepto claro de lo que están diciendo. O sea, no nos inventamos nada, por si acaso, porque aquí agarran de decir que es invento. No, señor. Voy a repetirles algo. No deberían de hacer esta situación. Aquí está. Y ahí tienen. Este es el documento que reposteó Elon Musk. Es el documento. Y se los voy a poner un poco más claro para que ustedes vean. Vean ustedes. Ahí está. ¿No? Clarito. Clarito. El burro sabe más que Maduro. El burro sabe más que Maduro. Es un presidente. Que la derecha o la ultraderecha, que hoy ya la está comenzando a liderar el Elon Musk, no lo quiera reconocer, es otra cosa. Pero voy a insistir en que, por más que seas dueño de una red, respeta. El líder ilegítimo venezolano, Nicolás Maduro, quien muy probablemente ganó la reelección mediante fraude, le está declarando la guerra a Elon Musk, a quien llama a su archienemigo. Afirma que Elon Musk quiere invadir Venezuela con sus puetes espaciales. ¿Qué habrá de por medio? No lo sabemos. Pero hay que investigar. Hay que investigar. Insisto. Ningún dueño de la red puede meterse en los países. Los países somos libres, soberanos, auténticos. Todo país. América, Cuba, Venezuela, Venezuela, Uruguay, Paraguay, Venezuela, Guatemala, El Salvador. Y ustedes viven, señores Musk, ustedes viven de los usuarios. ¿Qué quieren hacer? ¿Quieren que gane a la brava, a la fuerza? ¿Qué quieren hacer? ¿Quieren que a la fuerza se haga más? La cosa está trayendo ya situaciones muy graves. Por su parte, Elon Musk dijo, un burro habla mejor que Maduro o algo así. O sea, ya esas ofensas, ¿qué les está pasando? ¿Qué les está pasando ecuatoriano? El país no puede, ni debe de seguir así. La polarización en el Ecuador cada vez se agiganta más. Y se agiganta precisamente porque hay este tipo de cosas. Aquí en el Ecuador, venezolanos haciendo manifestaciones. No me parece. O sea, que hay que respetar. ¿Qué busca de Venezuela? Bueno, su petróleo. ¿Qué más busca? Meter Meteren sus cosas de la cuenta de X a la idea de los venezolanos. Pero Venezuela ha madurado mucho. Y déjeme decirle que hay un video de un veedor donde dice que es imposible, imposible que haya habido fraude en Venezuela. Pero son tres fases y las tres fases tienen que coincidir. Pero para esta gente es fraude. O sea, la derecha no se acostumbrará en ninguna parte del mundo a que son perdedores. Y es verdad, ¿no? Ellos no se van a acostumbrar a que son perdedores. Créanme que da mucha pena lo que pasa en nuestro país. Y en nuestra América y también en nuestra Venezuela. No se olviden, suscríbanse al canal.